Les cuento que estamos en Macy's y les voy a mostrar lo que tienen en zapato. Chicas, miren, tienen varias cosas preciosas. Miren, este dice que algunos están con un 20 a 40% de descuento. Este sale en $110 de la marca Betsy Johnson. A ver, estas aquí salen en $90. Y estas que me encantan a mí porque están bien raras. Y miren, bien tropicales. Están en $90. Y aquí dice que con un 25% de descuento. Así que salen como en $70. Y también las tienen en aquel color. Por aquí tienen esas igual como las que les mostré anteriormente. Miren estas chicas. ¡Wow! Miren, estas sí que están súper llamativas. Miren, las piedras, todo. A ver, esto está en $130. Y también este Betsy Johnson. Miren esto. Con un vestido corto y a despedir el año bailando. Bailando las penas. A ver, estos de aquí, de esta marca, están en $110. Y bueno, tienen estos. A ver, estos salen en $120. Luego por aquí encontramos estos en $110. Aquí tienen estos de Jessica Simpson. Y estos los tienen en $49. Igual estos negros. Y miren estos que raritos que se ven. Los tienen en estos dos colores. Estos salen en $90. Miren chicas. Yo tengo unos que están así forrados de esto. También han sacado estas. Miren, con esa tremenda plataforma. Y están pesaditas. Estas están en $90. Y la tienen en tres colores distintos. Estos tienen estos tacones. Este es el tipo de tacón que a mí me gusta. A ver, esta en $90. Estas rojas. Este otro también se me hace que el estilo sexy y elegante. En $70 están esos negros. Y también están estas otras plataformas. Miren chicas. Están en $89. Estos tenis los tienen en $140. Con el 30% de descuento. Estas de Betsy Johnson. Miren que llamativas. Me encanta el tremendo moño. A ver, estas están en $60. Lástima que no tienen este descuento. Estas de por aquí. Están con un 27% de descuento. Así que las bajaron a $49. Y como pueden ver de este estilo. Tienen de diferentes colores. A ver, estas con las perlitas. Estas las tienen en $150. ¡Ay, ay, ay! ¡Ciento cincuenta! ¡Uf! A ver, estas de aquí. Yo he visto muchas de estas en TJ Maxx. Aquí están en $40. Yo las he visto como por $20. Si no me equivoco, TJ Maxx y Marshalls. Estas de la marca Dolce Vita. Las tienen en $90. Ya como pueden ver. Las tienen en diferentes colores. Luego tienen estos flats. Esta en $60. Esta en $75. Y estas de por aquí en $49. Luego estas tienen un 25% de descuento. Ya como pueden ver. Tres colores diferentes. $45. Miren estas chicas. A ver, estas salen en $59. Este otro tacón. Aquí está en $100. Estas me gustan. Estas se ven elegante. Estas están en $100. Tienen estas. Oh, estas son rosadas. Miren que bonitas que están. A ver, estas rosadas salen en $120. Luego tenemos este estilo. Este estilo sale $59. Dos colores. Esas pesan otra cosa. A ver, estas están en $100. Y aquí tienen estas que las tienen en $56. Ya como pueden ver. Las tienen en esos colores. Miren esto chicas. Wow. Esto te ven a kilómetros para que no me pierda. Están en $40. Oh wow. Yo pensé que iban a estar más caras. Están en $40. No están tan caras. Son Steve Martin. No están caras. Yo pensé que iban a estar más caras. Miren, las tienen también en blanco. Y estas de Steve Martin. A ver en cuánto están estas. En $89. Estas están bonitas. Me encantan estas. Y también las tienen en ese color. Les cuento que me encontré estas. Y estas me encantan. Estas sí me gustan así perfectas para el verano. Yo he visto de este estilo. Pero las que son flat en Marshalls. No he visto este. Que si yo me las encontraba en Marshalls, me las compraba. Porque aquí, miren, las tienen en $100. Están bien bonitas. A mí me gustaría algunas así. Estas otras bellezas. Miren, en $79. Estas, chicos. Estas están bellas. Me gustan esas. De estas yo he visto en Marshalls. A ver, esas ya les mostré. De estas también yo he visto en Marshalls por $20. $20. Y miren, aquí las tienen en $70. Marshalls $20. A ver, estas de aquí. Están bonitas. Estas están en $70. Estas también me gustan. Pero me gustan más estas. Estas sí que quedé. Estas. Les cuento que también tienen este tipo de tacón. Esto está en $130. Miren, esto está muy de moda. Para este verano esto ha estado mucho de moda. Oh, miren estos tacones. Hace tiempo que no miraba de este estilo. A ver, con esta tremenda plataforma. Cuando yo estaba más jovencita, yo utilizaba así, chicas. Este tipo de tacón con esas plataformas. Y me la pasaba bailando salsa. ¿Cómo? No sé. Hoy lo intento y creo que me doy una tremenda matada. Esto está en $130. Tienen estas, café, que están chulísimas. Y miren estas que están bien loquitas. A ver, estas en cuánto salen. Estas están al mismo precio. $130. Miren como las amarillas que les mostré. Muy bonitas. También las tienen en negro. Y las tienen en este color tan lindo. Rosado. Miren. Y también en ese otro color. Wow. ¿Qué me dicen ustedes de estos zapatos, chicas? Miren. Yo tengo unos así como estos. O sea, con los piquitos. Pero los míos, el zapato es negro y los piquitos son emplateados. De la marca de Aldo. Y me costaron lo mismo que estos 100. 100 dólares. Miren. Wow. Estos están lindos. A mí me gustan. Muy llamativos. Me gustan así como toda de negro. Y que solo el zapato para que llame la atención. A ver. 130. Estas que vienen con esta pulserita. En lo personal no es mi estilo. Este no. No mucho me gusta. El tacón sí me gusta. Pero como que la pulsera. No sé. Como que le quita. Le quita elegancia. Es que cuando yo miro este tipo de zapato. Pienso en alguien elegante. Pero creo que esta pulserita. O sea, bueno. La cadenita esta para el pie. No me gusta. Así que este no. Los celestes. Y los negros. Estos a mí sí me gustan. Esto se ve elegante. 89. Y este color tan bello. 89 también. Bellísimo. Bellísimo. ¿Qué me dicen de estas bellezas? Uf. A mí me encantan. A ver. Están en 50. Y luego tienen de este estilo. En tres colores diferentes. Miren. Que me gusta el tacón. Que es diferente. Está en 80. Y están bajitas. Así que son cómodas. Tienen estas. Los voy a dejar allá arregladitas. A ver. Estas que vienen con el chile. Estas con el chile. Me imagino que han de estar al mismo precio. 50. Estas. Estas también me gustan mucho. Miren. Muy, muy bonitas. Bien de playa. Estas en 60. Estas. También. Bellas. ¿Y qué me dicen de estas? ¿Qué me dicen de estas? Aún más hermosas. Miren. Pero se cayó ahí. Así que mejor ni las toco. Tienen un montón de este tipo. Miren. 40. Este color. Este color. Y rojas también. Y también las tienen así. Que estas están también en 50. Miren este estilo. Que está bien llamativo. En 100. Esto es fuego. Miren. Qué preciosura de zapato que me encontré. 100. Bello, bello. Estos de por aquí. Miren. Los tienen en 80. Están esos. Están estos negritos en 70. Y también los tienen en blanco. Estos aquí con un 25% de descuento. Y por aquí que tienen los de la marca Uggs. Y chicas. Hasta aquí se termina este pequeño recorrido. Les mando muchos besos. Muchos apapachos. Y nos vemos en otro video. Chicas. Espero que les haya gustado. Regálenme una manito arriba. Y si pueden. Por favor. Compártanlo. Bye bye chicas.